Luego me salieron las calles. Los colores milagros como el blanco de la supermajante y los colores con los duros de supermajante. Si tenemos que saludar a las fuerzas, a las gracias, a las gracias. Está en modo mucho activado, saludando al rey de Jehová. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡La la otrastä! ¡Bravo! guamadı ¡la Quince! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Ben! ¡YaH시. ¡Catada la Jerusalén! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Tenemos el leónes! ¡No a nadie! ¡Mis hijos ya no están acá! ¡A mí está! ¿Qué onda, amiga? ¡Vámonos! ¡Apárenos! ¡Eso es todo, Leónes! ¡Eso es todo, Leónes! ¡Vamos, leones! ¡A parar, leones! ¡Vamos, leones! ¡Vamos, leones! ¡A parar, leones! Ahora hazles así. ¡A parar, leones! ¡Vamos, 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 leones! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! 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 ¡La misma! ¡Oh! ¡Bravo Leone! ¡Bravo Leone! ¡Bravo Leone! ¡Bravo! ¡Hola, hola! ¡Gállate! ¡Cómo está! ¡Bien! ¡Hipo no pasa! ¡Regresala, regresala! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gállate, gállate! ¡Gállate! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Agállate! ¡Agállate! ¡Y viene el control! ¡Gállate, quédate! ¡Híjate! ¡Híjate! ¡No! A mi me cuentan tu voz ¿Ah si? ¡No te vean dos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pase 15 ve! Creo que es por chico Porque acá en el backfix no hubo nada No, a lo mejor ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Escúrta, Leónes! ¡Escúrta! ¿Quién va a querer agua? 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 ¡Lecito! 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 ¡Lecito!